Muy buena gente de youtube estamos aquí en nuevos videos para el canal y en este video os traigo una partida de League of Legends Estamos con Warwing que es la jungla, hace un par de días que no tomo el LOL y Warwing hace meses que no lo uso Porque estoy un tiempo sin jugar y no me acuerdo muy bien como eran sus habilidades, espero no equivocarme y que me salga buena partida Estoy volviendo a empezar a subir videos, voy a subir del LOL y del Counter principalmente Tengo algún juego por ahí también que me gustaría subir y voy a subir aun así Pero de momento voy a seguir subiendo estos dos videos Lo siento si no hablo mucho es que es muy tarde, es de noche y hay tantos en la cama y no quiero despertarles Entonces voy a hablar bajo y poco Y si se me oye bajo intentaré arreglarlo cuando evite el video Pero no se si podré Para ir a por el guardia no puedo ir Tengo un poco velado parece porque le estoy dando la Q y no ha hecho como el... como el... no se Como el dedo y ha hecho no esta reacción Tengo una tirita a la mano porque me corté el otro día Me molesta mucho Para algunas cosas No se si va a poder ir No se si tiene que haber flasheado o no pero bueno Ha gastado el Ignite Me he caído ahí porque era un momento tenso, no sabía si lo había hecho bien o no Intentar curar lo mas como posible Bueno Warwick era un personaje que antes me gustaba mucho Antes de que le cambiasen y ahora tambien me encanta Siempre lo he usado Pero esta no me dio cuenta main, yo tenia otra cuenta Ahora con los videos asi preferia usar otra Y sabia jugar bastante bien con Warwick Pero le han cambiado tantas cosas que ya no se ni cual sera mejor ni peor Voy a subir la Q Para debajo ya no puedo ir y para alla tampoco Iba a seguir fundando, esta... si me da tiempo llego ¿Donde vas flip? Q dale al Q Buena lo mata, no lo mata, no lo mata por poco No tengo nada, daño Vale, ha gastado el flash por lo menos Guau, ha gastado el flash No esta mal, no esta mal, si ha gastado el flash Vete eh, pero... Iba a grabar counter en vez de LOL Pero... Con la... Con la vida en la mano pues me cuesta mucho Tocar las teclas de counter shift Que es con el doble ojo y todo ahi Y como me cuesta tanto He probado un poco unas casuales Un deathmatch asi y me esta costando la vida Entonces cuando se me cuesta el dedo Que tardara un poco lo suyo Pues ya empezaré a jugar bastante mas counter Y empezaré a subir mas videos Pero no creo que tarden mucho Pero aun asi igual me puedo quitar la tirita Y dejar la herida a la idea Porque estan en un lateral Si no me toco no me duele Luego nos haremos esto Y siempre empiezo asi Hace mucho tiempo que no juego Osea que no se... Osea con Warwing por lo menos Osea que no se como voy a estar jugando Osea... Antes habia cuando ira el dragón Como gankear y todo Ahora ya hacen... Buah... Muy mal Porque la ultima partida que me eche fue Hace dos dias Me eche con... Con action una partida Que no jugue nada mal tampoco Jue... Normal Y me eche otra partida Justo antes de esa Y con quien fui No me acuerdo con quien fui No me acuerdo No... No recuerdo Osea vamos Es una teta Lo van a hacer No era tambien Ah no era support Leona support Fui leona support Si... Que es que haga si... Si no puedo ir Si... Voy a coger esto y... Voy a intentar ir Pero es que no puedo hacer nada Estas muy adelantado Dale, dale, dale Buah... Va a ser buena Le he echado yo de no ser pronta las habilidades Pero bueno Es honesto Vale, no vamos, no vamos, no vamos, vale Vamos bastante bien Vale, vale Tengo ulti Bien, bien, bien Vamos muy bien A los días de esto me acordaba que cogía rango Eso es verdad Que yo me hice una build Para coger un monton de los días y poder hacer un salto super grande Me acuerdo Pero eso lo hice contra bots Porque era una coña que quería hacer Osea que no se si os gustaria eso Si... Si os gustaria verme hacer build así de coña Como pues Hacer un salto gigante con Warwick Y cosas así Decidme en los comentarios Si yo lo haré Porque esas cosas me gustan Y las he hecho contra bots Pero nunca has hecho en una partida oficial Osea una partida así Una... Normal Si queréis que lo haga Decidme en los comentarios Si yo lo hago encantado Osea esto para la jungla Osea esto para la jungla Hacer esto enseguida Voy a hacerme el azul que no lo necesito Y luego O voy medio O voy abajo Se necesitan ayuda No 300 de pasta No, mal de fan Yo creo 52 Si que no me estoy preocupando mucho por rankear Pero con Warwick Me sale mejor Primero Farnear bastante Y luego ya Intentar rankear Como veis ahora otra vez para arriba Para intentar ayudar al Teemo Creo que me ha visto Si no no sabría ir tanto para atrás No, ahí si que me ha visto No me ha visto, no Mira la de usar A ver que... No, la de usar el salto demasiado pronto Lo he matado yo además Lo he hecho Lo quería dejar Porque lo he usado muy mal He hecho la R Y mal echada Me equivoco de esto De quedar a la W Voy a hacer esto... No... Si puedo voy para allá abajo Vamos a matar No moriría, ¿no? Buena Me te he ido de comprar a base Pero me he intentado rankear otras medio Porque si no la Kali igual muere No, no Kali voy Estoy muy lejos No voy a llegar No voy a llegar Porque no llego, porque si no... Ahí, bien, bien, bien Está bien, está bien Si, si, no se puede llegar a la Torre Aunque no tengo nada de daño ahora mismo Vale, la Torre, la Torre No la tiramos, pero le hacemos muchísimo daño Y ahora me voy a basar a comprar Si se... Si se tira, me tiro si eso Pero me voy a basar primero Joder, mi de paz también No puedo comprar cosas Espero que se esté grabando bien, eh No se que me da Vale, esto botas necesitaría Y esto... No es vida, venga Voy Buena Vale, vale, buena Voy a ir también arriba Y abajo, es que abajo creo que... No se como, bueno, abajo 2, 1, 0, bueno Ese medio está metiendo mucha presión Pues que voy a ir a medio y arriba también Timo necesita ayuda, si o si Voy a ir arriba y abajo Voy a esa pañada sola Yo creo que a Axel le puedo matar Si, Bleach No hace el tonto No lo he cogido ¿Qué? A ver, tampoco me hace mucho daño ¿A dónde vas? No llego, me he ralentizado No hay pase A ver si necesito irme o... Bueno, voy a dejarme un poco ya que estoy No, va mal, 4 saludos, eh No voy nada, nada mal No me acuerdo cual muy bien He fallo ya las R's, tío He fallo las R's ya Me curo mucho pero necesito... Mana O sea, es que mana a mí siempre me ha faltado Porque tengo muchas personas que eso Voy a ir arriba cuando pueda Si puedo me... Me voy a intentar hacerme toda mi jungla Y luego voy a irme para arriba A ir a Kimo Pero necesito el azul Entonces, mientras que me hago la jungla Yo creo que me hago el azul Y voy a quedarle a Kimo Y con lo que voy yo Y él Si le mete daño Lo podemos matar Y quiero dejarle a él aquí Para que coja el también daño Para que coja pasta, vale Si no... Buen equipo Que si, que si, que si Que si Que si, que si Que si Que si Ahora que tengo un azul Ya voy Ya voy Creo que no tengo War Se ha hecho para atrás y no me ha hecho ni ayuda Se ha hecho demasiado para atrás Luis, no trabajos tanto Ahora sí puedo ir Ahora tengo más daño, un poquito más daño Y algo más de vida tengo, por lo menos Voy a ir a por axe Ayuda, ayuda, ayuda Buah, menos mal Si no moría Si no me iba a ayudar, moría Me voy a curar un poco con esto Me voy a hacer el cangrejo Y si tengo mucha vida Le digo para que no es un azul Este es el azulel, el dragon No hay todo el smite Vale, yo solo creo que puedo Pero si viene aquí la mejor No la tienes, no hay por qué Ya están aquí Tampoco otra juegues mucho No llego, no llego No he llegado Estoy a punto de morir Mira el Twitter site ¿A dónde vas? ¿A dónde iba esto? No, no la vas a pillar Está más triste aquí No llego Coge la blitz No falles No puede ser Cuando te dan esa poca vida Alcance A ver si viene Un ser finicio Perfecto Me intenta ir medio Una vez más Si no, lo matan Bueno Mira, vas a comprar Que tengo bastante pasta Y luego me voy a hacer La jungla No, no, no Voy a hacer ahora la jungla Tengo una idea Ya sé qué quiero hacer Me voy a hacer el rojo Me hago los pájaros esos Me compro el que quiero Voy a blue Y me intento hacer algo Ah, no, no me da tiempo No me da cuenta Me voy a hacer tarde para hacerlo Ya creo que hace más Tarde para hacer el rojo Ya, pues no No íbamos más mal Un 8-3 Me interesa Me voy a comprar unas botas Me voy a comprar unas botas Ayuda No me dejan moverme No me dejan moverme No me puedo mover No me dejan moverme No me dejan moverme Se han hecho un dragón No me gusta Viene luz para aquí arriba Por ejemplo Se le voy a esperar Si viene Viene G también No, G no viene No existe en el rojo Si Vale La Lux parece que no está subiendo Así voy a seguir pulseando rápidamente Intentar tirar a la torre O hacer bastante daño a la torre Tenemos que tirar a la torre Timo Cuidado con el gordo Vienen 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 para aquí Viene Lux Viene Burgos No muere No muere Mierda No creo que me pido Burgos Tío Me pido Burgos De si estoy muerto Si no puedo hacer nada No, no Está cedeado No, no No, no Voy a intentar Voy a hacerme el rojo Ya que estoy Pero Uff Se puede ganar Yo creo que se puede ganar Si jugamos bien en equipo Podemos ganar Si no me voy a intentar Están ahí tres No, no Ni va Están tres Ya no No me intentes Ah, me lo voy a quitar Ahora Se lo voy a dejar Pero no se lo voy a dejar Espero que no me dé fraudes No se que hacer ahora Es que si voy para adelante Quitaríamos también a Bleach Es que Bleach Te la juegas demasiado Viene Urgot Viene Urgot Es que nos hemos tirado yo ya al Gali Yo me tirado detrás al Gali Por intentar hacer algo Porque ya Si, esto está perdidísimo ya Pues GG No, no